Ay Nakamas, Nakamas, sé, sé, lo sé, soy consciente de ello. Hoy hay capítulo de manga, lo sé, pero estoy de viaje Nakamas y no he podido grabar, o sea, esto lo grabé ayer jueves así que no he tenido tiempo para grabar, pero bueno, he subido un par de YouTube Stories de estas tan maravillosas para que veáis un poquito mi opinión del capítulo, pero hoy Nakamas toca otra cosa. Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un vídeo diferente un vídeo de esos dentro de One Piece, dentro de mi temática de One Piece en el que quiero haceros abrir un poco la mente, que veáis un poco más allá y que veáis que realmente One Piece no es únicamente un shonen de peleas pues que deja situaciones y frases muy épicas o muy tristes sino que va más allá. Una historia que sabe mezclar a la perfección pues ese toque mágico, ese toque fantástico de lo que es un shonen o una historia, ¿no? Pues las Akuma no Mi, los Hakis y todas estas movidas locas y luego también ese toque de realidad que Oda siempre intenta transmitir como comenté hace poco en Wano que está metiendo, vamos, o sea, lo que es una situación de pura guerra civil o de dictadura, de hambruna, de asesinatos, de maltratos, de todo eso pues bueno. Oda mezcla estos dos conceptos que en pocas ocasiones vemos y la verdad es que a este hombre le encanta que One Piece sea un puzzle y le encanta encajarlo todo que hasta la más mínima pieza de todas esté perfectamente enganchada. Un hombre pues al que le encanta crear dibujos, tipos de personajes extravagantes o incluso llegando a la definición de ridículos con el fin de mostrarnos que realmente tu aspecto exterior no muestra lo que eres por dentro de que puedes tener este aspecto por una razón en concreta muy noble o puedes parecer un gordo, seboso, inútil, que no tiene pierna ni nada y de repente ser el mejor luchador de One Piece. O sea, puede meter muchas cosas que hace que nos quitemos los prejuicios de un sopapo. Y entre otras muchas cosas están los pasados de los personajes que es en lo que quiero entrar hoy. Un pasado que justifica las actuaciones que tiene un personaje u otro en el presente porque Oda intenta dar esa profundidad a personajes que realmente ni la necesitarían pero él se preocupa por explicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué vas así vestido? ¿Por qué tienes esta fuerza tan abrumadora cuando de pequeño eras un debilucho? ¿Por qué? Ahí está la cosa. Al fin de cuentas, haciendo esto, se consigue una parte mucho más humana dentro de la serie, donde vemos que los personajes realmente tienen sentimientos y no es soy malo porque sí. Que hay algunos casos que sí, pero normalmente un villano, pocos villanos, a no ser que sea el villano final o lo que sea, suelen tener razones para ser malvados. Y muchos de los de Oda, muchos villanos creados por Oda, siempre tienen ese trasfondo detrás que justifica igual no, pero sí que explica el porqué de esos comportamientos. Y a continuación, Nakamas, voy a enseñar pues algunos de estos personajes a los que me estoy refiriendo de enemigos o no necesariamente enemigos que han tenido un pasado que ha hecho que sean como a día de hoy es. Y es que esto pasa también con las personas, o sea, seguramente muchos de vosotros, Nakamas, ahora mismo sois, bueno, seguramente no, todos sois, somos lo que hemos sido en el pasado, lo que nos hemos ido formando en el pasado, ya sean buenas o malas experiencias, bullying, riquezas, pobreza, hambruna, comer demasiado, yo que sé, un montón de cosas que han hecho que a día de hoy seas quien eres. Y eso es un toque mega super humano que Oda ha tenido la gran capacidad de meter en muchos de los personajes de One Piece. Y a continuación narraré alguno de ellos. Y vamos a empezar quitando uno con el que no quiero ser repetitivo porque lo he mencionado en más de un vídeo, pues, tratando precisamente esta temática y es Sr. Pink. Sé que lo he mencionado en muchos vídeos, por eso quiero hacerlo el primero y relativamente rápido. Sr. Pink es este hombre con pinta de torrente pederasta, como ya he dicho en alguna otra ocasión, en la que nosotros cuando lo vimos dijimos, bueno, a ver, pero este tío, ¿a dónde va? O sea, ¿qué clase de personaje es este que Oda se te ha ido la olla? Es ridículo. Y efectivamente, es ridículo. Es ridículo hasta el momento en el que nos toca ver ese combate de Frankie contra el Sr. Pink. En el que Oda se tomó la molestia de tomar un capítulo, que me dices que son 10 capítulos, pues bueno, no te pases, Oda, pero un capítulo de 926 que vamos ahora mismo, creo que no te molesta, ¿no? Ver un capítulo en el que se trate de explicar ese pasado. Ese pasado en el que hace que nos quitemos los prejuicios. Porque nosotros vemos a Pink y decimos, pues eso, pues lo que he dicho antes, ¿no? Vaya personaje de mierda, pero luego es que de repente cogen y nos explican lo siguiente. Un hombre que pasaba de todo, pues que era un mafioso más, que iba incluso bien vestido, como podemos ver. Y de repente conocía a una mujer de la que se enamoró. Y bueno, pues resumiendo, surgió el amor entre estos dos personajes, llamada Russian, por cierto, la mujer. Y con el tiempo tuvieron un hijo llamado Jimble, ¿no? Pues una historia de amor súper bonita, donde crean su familia y son muy felices, hasta que por una enfermedad, pues desconocida, ¡Ay, Oda no quiso hacer tanto hincapié en qué razones, obviamente! Pues este niño, el bebé, murió. De tal forma que, bueno, pues señor Pink sí que lo llevaba relativamente bien, pero la mujer, Russian, lo llevaba súper mal. Entrando en shock, teniendo que entrar en un hospital o en un psiquiátrico, pues en el que no hacía absolutamente nada. Era un muñeco que miraba así, al frente, y ya está. Y siempre señor Pink intentaba hacer todo lo posible, pues para que sonríese, para que se motivase. Y no conseguía nada, hasta que un día, vestido de bebé, vio que sonrió. Y es que fue desde ese momento en el que no hicieron falta más palabras para entender la razón de por qué este hombre, que anteriormente le he llamado pederasta, torrente pederasta, vestía así. Viste así por su mujer, la cual también falleció. Porque es la razón de la sonrisa, que dentro de ese pozo vacío que era el interior de esa mujer en ese momento, salía un ápice de sonrisa, de esperanza, por ver a su hombre, al señor Pink, vestido de bebé. Y vemos en el presente cómo está rodeado de mujeres, cómo es, pues, un tío, pues eso, muy... que atrae a muchísimas mujeres, pero pasa olímpicamente de todas. O sea, están todas señor Pink, señor Pink, pero pasa totalmente porque él solo tiene una amada, sea en vida o sea en muerte. Tiene una amada y será fiel a ella hasta el final. Y así lo hace ver. Es más, vestido de bebé. Y aquí terminaríamos con el primero. Pasamos al segundo, que es Big Mom. Vemos que Big Mom realmente es una mujer que no tiene unos fines tan malvados. Es verdad que, pues, posee ápices de maldad, de malicia, pero realmente su fin, su finalidad, es posiblemente de las más nubles de los personajes de One Piece. Crear una familia enorme donde todas las razas se miren de igual a igual, sin yo soy mejor que tú, o yo soy más fuerte que tú, o tú eres más feo que yo. No, totalmente igualdad. Y ese sueño vino a causa también de su pasado, en el que era una mujer, pues, increíblemente fuerte, terriblemente fuerte, que todo el mundo escapaba de ella por su tamaño y por lo peligrosa que era. Que, obviamente, como para no escapar de esa pedazo loca, eso es así. Pero vemos que tuvo un pasado para nada fácil, ¿no? En el que se sentía bastante discriminada, hasta que consiguió caer en manos de Madre Carmel, una valiente hija de puta, como veremos, como descubriríamos más adelante. Pero, bueno, que la idea era buena, ¿no? Juntar a todos y que todos se viesen de igual a igual. Y Big Mom heredó esa voluntad, por decirlo de alguna forma, la parte buena de Madre Carmel. Y aquí es que, de repente, en el arco de Big Mom, 200 capítulos después, dimos con la clave, entendimos, de por qué en Pun Hazard, Caesar Clown estaba intentando experimentar con niños, haciéndolos gigantes, para Big Mom, para que tuviese, a costa de muchas muertes y muchos envenenamientos y enfermedades para los pobres niños, consiguiese una familia, realmente, de todas las razas. Pues porque sabemos la movida que tiene con los gigantes y quiere tener gigantes, pero sin de la raza de los gigantes. Aún así, repito, los fines de Big Mom realmente son buenos, lo que pasa es que los medios que emplea para llevarlos a cabo, pues no son los mejores. Y es que realmente Big Mom, por ella misma, si hubiese crecido sola, no hubiese sido alguien malvado, probablemente, porque quien le corrompió un poco fue Streusen, el primer marido de Big Mom que actualmente es el jefe cocinero. Streusen, pues era un pirata, sin más, que iba por ahí y se encontró con Big Mom, vio que tenía mucho potencial, que tenía un poder muy interesante, su Akuma no Mi, y de ahí la aprovechaba, pues, para sacar dinero, para conseguir territorios y todo, y fue como que la puso por encima de él en un momento, haciéndola, pues, pues como la capitana realmente de la tripulación y no el propio Streusen. Y fue ahí, fue el propio Streusen quien le hizo ver a Big Mom que si usaba ese poder que tenía, podía conseguir lo que quisiese. Y ahí Big Mom, pues, entró en bien y en mal. Entró en mal porque descubrió precisamente que con su poder podía hacer lo que quisiese y hacía lo que quisiese a costa de lo que fuese. Pero, lo que buscaba empleando ese poder era su sueño, que es la familia. Con lo que vemos que Big Mom es como que tiene ahí unas paranas mentales buenas y malas, muy gordas, y que realmente su pasado es el que ha afectado a lo que es hoy en día. Tengo el presentimiento de que me va a quedar un vídeo bastante largo, pero sinceramente me da igual porque quiero soltarlo todo. Y el siguiente es un caso muy curioso y es Arlong. Y es que este hombre, bueno, este Jojin, Arlong, lo conocimos como principal villano, como principal antagonista de Arlong Park, ese arco que está al principio, principísimo casi, de todo One Piece. Y bueno, pues ahí lo conocimos y era malo porque sí, era un villano, pues un villano más, ¿no? Soy malo y ya está y peleo contra ti. Vale, pues Oda decidió darle sentido a su maldad, pero se la decidió dar 500 capítulos después en la isla Jojin. Nos encontramos con un joven Arlong, amigo de Jinbe a todo esto y gran seguidor, grandísimo seguidor de los más de Fisher Tiger, quien más adelante acabaría siendo su capitán en los Piratas del Sol. Arlong, pues en realidad era un Jojin más, sí que era talentoso, era fuerte y tal respecto a los demás, pero no dejaba de ser un Jojin más hasta que empezó a influenciarse por Fisher Tiger, un personaje al que tenemos mucho cariño, pero realmente tenía ciertas cosas que no gustaban y es ese odio hacia los humanos que en gran parte justificado por el racismo, otro toque de realidad que mete Oda en la serie, el racismo de los humanos a los Jojin, de ahí que tuviese ese odio a los humanos que acabó cayendo, acabó siendo heredado por Arlong. Este odio llegó aún más al top, a lo más alto de todo, cuando Fisher Tiger murió precisamente a mano de los humanos. Y es ahí, en ese discurso final antes de morir y todo, cuando Arlong vio lo asquerosa que era la raza humana, nada realmente más lejano de la realidad a fin de cuentas. Demuestra como los humanos siempre nos da igual que otro tipo de raza o incluso nuestra misma raza a veces hay que prescindir de ella para lograr los objetivos de forma bastante egoísta y eso pues en One Piece también se da. Y fue ahí, en ese momento cuando nació el Arlong de ahora, el que nosotros conocemos, el que conocimos en Arlong Park, porque antes realmente era un Jojin pues que no tenía razones para odiar a los humanos, de hecho, él si no recuerdo mal soñaba junto con los demás, con Charly, con Madame Charly, con todos los demás, soñaba con salir a la superficie, verlo y algún día llegar a pisar eso, pero no podían por el odio de los humanos hacia los Jojin. Ahí empezó el odio de Arlong hacia los humanos, cuando se juntó con Fisher Tiger, pero antes no era nadie más especial que un Jojin, sin más, era un Jojin más. Y en este caso nuevamente vemos cómo ese pasado marca totalmente lo que va a ser en el futuro Arlong, un tío que odia a los humanos y que si por él fuese masacraría a toda la raza humana. Y vamos a pasar con el último de los que quiero analizar que este tiene tela. Trafalgar The Water Law. Trafalgar era un niño normal, un chaval más que vivía estudiando medicina, pues gracias a sus padres que eran médicos y le explicaban, en un lugar no tan normal, en la isla blanca donde había una enfermedad llamada la enfermedad la intoxicación del polvo blanco, donde pues todos los habitantes de ese sitio o la mayoría se iban contagiando de esa enfermedad y les causaba una muerte bastante lenta. Todos o la mayoría de los habitantes vivían sin conocer esas consecuencias, sin conocer tan siquiera la propia enfermedad. Es más, el propio Trafalgar la contrajo, pero quien más avanzado lo llevaba, quien estaba en la fase más grave de todas dentro de la familia era su hermana y el gobierno mundial con el fin de evitar la propagación de esta enfermedad que realmente no era contagiosa, pero el mundo creía que sí que lo era, decidió coger y exterminar toda la ciudad blanca. Sí, sí, exterminar, como una Buster Call básicamente, pero en la isla blanca, en la ciudad blanca de la cual consiguió escapar Trafalgar Law. Consiguió escapar, pero a costa de ver delante de sus ojos como su padre, su madre, su tan querida hermana, la monja que estaba ayudando a los enfermos, a los niños enfermos, todos, todos, caían asesinados uno tras otro delante de los ojos de Trafalgar Law, quien sí consiguió escapar, pero con un trauma bien grande. Todo lo que vio este joven niño llamado Trafalgar Law era muerte, todo hasta que consiguió llegar a una isla, que igual no era la más adecuada, llegó a la isla donde habitaba Don Quijote de Flamingo. Un joven Law se lo dejó clarísimo a Doflamingo. Su único objetivo antes de morir, ya que era inevitable la muerte debido a la enfermedad, era destruirlo todo, todo lo que pudiese destruir antes de morir quería hacerlo, quería destruirlo. Y eso a Doflamingo, un loco de la serie, obviamente le atraía mucho. Con lo que Doflamingo le permitió introducirse a la banda con ese fin, de destruir todo lo que pudiese pillar a su paso. Y en esta tripulación conoció al hermano de Doflamingo, Don Quijote Rosinante, más conocido como Corazón. Con el cual tenía una relación bastante mala y tan mala que todo el rato, cada vez que pudiese que tuviese la oportunidad, lo intentaba asesinar por la espalda a Corazón, cosa que, pues, obviamente no consiguió y, como se suele decir, del roce hacia el cariño. Y así fue. A fin de cuentas, el tiempo hizo que Corazón se acabase interesando en la enfermedad de Trafalgar Law, de curarla. Y tanto que se interesó que decidió dejar atrás la tripulación de su hermano en la cual estaba infiltrado como marine. Dejó también de lado más o menos a la propia marina. Dejó de lado todo, incluso su vida, por curar la enfermedad de Trafalgar Law. Una enfermedad a priori incurable, que la única opción que tenía para ser curada era obtener los poderes de la Ope Ope no Mi que Corazón, luchando y luchando, consiguió obtener para que Trafalgar Law tuviese un futuro que de no ser por corazón no hubiese existido. Resumiendo, fue Corazón, Cora-San, quien cambió a Trafalgar Law, quien, de ser un chaval con una esperanza de vida de meses, que solamente quería destruirlo todo, cambió a ser un chaval con una vida totalmente normal, donde se convirtió en pirata y con sueños. Se convirtió en un pirata, en un cirujano, el cirujano de la muerte, un hombre con los sueños de llegar a lo más alto y conseguir provocar la tormenta que dijo Corazón a Law que los D provocarían en su día. Una tormenta en la que también obviamente estaría de por medio el D Trafalgar D Water Law. Con lo que podemos apreciar Nakamas que efectivamente Trafalgar Law a día de hoy es quien es gracias a su pasado y me parece de los pasados más bonitos a la vez que tristes y conmovedores de toda la serie y por ello mismo creo que era merecedora de aparecer en la miniatura de este vídeo exclusivamente sin mencionar los demás. Y antes de terminar el vídeo quiero hacer mención de dos personajes que ya comenté hace un año y pico por lo menos que su pasado tendría mucho que ver con las actuaciones que tienen hoy en día y son Akainu y Crocodile. Creo que son dos personajes que los fines que tienen hoy en día son totalmente en base al pasado. El de Akainu comenté hace poco que yo creo que sus padres murieron asesinados a base de unos piratas que luego tendrían a Akainu como preso como rehén o como prisionero o lo que fuese haciéndole cosas bastante terribles y malas y por ello ha desatado esa frustración ese odio hacia los piratas que hoy intenta saciarlo. Hoy intenta a día de hoy intenta hacer las paces con el Sakazuki del pasado que tanto sufrió a costa de los piratas del presente torturándolos haciendo que sufran y exterminándolos si hace falta. Y el otro personaje Crocodile pues no sabemos nada de él solo sabemos que realmente tiene un pasado duro relacionado posiblemente con Shirohige esa cicatriz ese garfio cosillas que todavía no sabemos a causa de que vienen pero que probablemente tengan una explicación muy fuerte de por qué Crocodile salió al mar deseándose ver el rey de los piratas perdió esa pasión tras haberse cruzado con Shirohige y se quedó únicamente en Arabasta pues estancado más o menos con el tema de las armas ancestrales Plutón concretamente y que más adelante tras conocer a Luffy le volvieron esas ganas de volver a ser el Crocodile que era antes y decidió salir de nuevo a la mar adentrarse tras la guerra de Marineford otra vez en el nuevo mundo en busca de lo que empezó la búsqueda el sueño por ser el rey de los piratas y nada más Nakamas hasta aquí llegaría este vídeo tengo el presentimiento todavía tengo pendiente de editarlo y todo pero tengo el presentimiento de que ha quedado bien largo pero seguro yo por lo menos me he quedado a gustísimo contándoos todo esto y creo que yo tengo esperanzas de que os haya gustado el vídeo y si es así Nakamas ya sabéis regaladme un like suscribíos si todavía no lo estáis Nakamas y nada pues espero que el capítulo de hoy haya sido la hostia la verdad es que ya sé ya os digo no tengo ni idea pero bueno lo dicho like y suscribíos si todavía no lo estáis por favor Nakamas un saludo y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!